¿Curar enfermedad? ¿Qué me cura realmente? Nada, ¿no? Porque yo ya estoy... Ya, ya, ya de aquí no me... ¿Ves? Ya de aquí no me sal... Ya no me salga nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío, me encanta porque como... Como tienes un spam inglés, ¿sabes? O sea, dices cosas en español y de repente cosas en inglés A mí me dices workshop, ¿vale? Y lo que yo sobreentiendo es... La tienda de la comunidad de mods Sí, 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 pero... Pero... Pero sabéis a lo que me refiero En plan... No, 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 no... ¿Cuánto peso llevas? ¿Qué quieres estar en el vídeo? ¿Qué es el fadigo? 1.4 Nah, chill ¡No, no, no! No, 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 no... Si, no, pero si Es que, literalmente O sea, personalmente Yo hasta que Joder, si lo sé, mato más Bueno, ya sabemos Que podemos matar gigantes Sin demasiado problema That's it Elocuencia real 75 Voy a investigar Tiene que haber alguna forma de... Forma de nivelar No, no, no Yo pago encantado Sinceramente Yo pago encantadísimo Lo que haga falta Vale, me ha faltado algo Eh, sí De hecho, por eso la gente suele dejar las cosas No tienes lo de mula a tope, ¿verdad? Ah, pues no llevabas tanta partida entonces Eso jugaste full principales No, en mi partida más o menos tenía... Eso ya era nivel... Nivel, nivel alto Solo que claro Iba gastando Iba... Al final ya sabes cómo funciono yo Yo voy consiguiendo y voy gastando Voy consiguiendo y voy gastando Todo el rato No lo sé... ¡Suscríbete al canal! Novitamos yo ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí hay una pasada. ¿Pero qué le pasa aquí a todo el mundo? Estas pesadillas corren un serio peligro, pero me temo que no hay mucho que pueda hacer por ellos. ¿Y lo dices aquí enfrente de todos? ¿Y qué puedes hacer? Los sueños no son reales. Estos sueños son manifestaciones creadas por la señoría daédrica, Bermina. Tiene un hambre desmedida de nuestros recuerdos. A cambio, deja atrás pesadillas que son como las secuelas de una grave enfermedad. Tengo que poner fin a su terrible influencia sobre esta gente antes de que el daño sea permanente. ¿La mato? ¿Cuál es tu plan? Tengo que volver a la fuente del problema, el templo de la visita nocturna. Tal vez quieras ayudarme con respecto a esto. Has hablado de volver. ¿Ya has estado aquí? Ya he dicho demasiado. Si alguien escuchase lo que estamos diciendo, cundiría el pánico. ¿Lo estás diciendo enfrente de todo el mundo? Te voy a pedir simplemente que confíes en mí y que me ayudes a acabar con las pesadillas de Lucero del Alba. Confía en ti. ¿Cómo puedo ayudar? Maravilloso. Esto complacerá a mi señora mala. El templo de la visita nocturna está a pocos pasos de Lucero del Alba. Ven, tenemos que darnos prisa. ¿Quién es la señoría daétrica Bermina? Bermina reside en un extraño reino conocido como Tremedal. Oye, ¿qué me echan? Una tierra de pesadilla en la que la realidad se retuerce sobre sí misma de formas incomprensibles. Desde su ciudadela situada en el centro, reúne nuestros recuerdos sin dejar otra cosa a cambio que visiones de horror y desesperación. ¿Qué es lo que hace con los recuerdos? ¿Quién sabe? Tal vez los coleccione para exponerlos como si fueran obras pictóricas en una galería de arte absurdo. Sea cual sea el caso, sus intenciones no tienen nada de benévolas. Prometo que os envidia a vosotros los viajeros. Los sueños no afectan a quienes no son de por aquí. ¿Trabajas aquí todo el día? Sí, desde que mi madre falleció hace algunos inviernos. Toco canciones y ayudo a servir bebidas cuando me sobra el tiempo. ¿Dónde has aprendido a tocar? Me enseñó mi madre. Ella aprendió en el colegio de bardos de Soledad. Dicen que aceptan a casi todos los aspirantes por si alguna vez te interesa. Hasta la próxima. Sí, sí, no tengo todo el día. Sígueme, eres por aquí. Me gusta tener al fin una oportunidad de ayudar a esta gente. Ver cómo sufren sin poder hacer nada ha sido difícil. Porque eres nivel bajo. Pero es que yo pensaba que tenían más. La gente de la zona la llama la torre del amanecer. No conozco la historia de la torre, pero estuvo desierta durante muchos años, hasta que el templo de la visita nocturna se estableció en su interior. Incluso cuando el templo seguía inactivo, rara vez se veía a sus sacerdotes por lucero del alba. Preferían vivir vidas solitarias. El templo lleva décadas abandonado. Resulta irónico, ¿no te parece? Unas ruinas dentro de otras ruinas. En el vestíbulo de entrada, en el interior de la torre, hay una pequeña capilla consagrada amada. Esperaba poder buscar su consejo espiritual. Tal vez mis plegarias hayan recibido respuesta. Y la razón que te hace pasar por lucero del alba va más allá de una simple coincidencia. Soy un vampiro. No viene al caso, pero... Lo veía importante. Quiero decir, tú eres un elfo oscuro. Tampoco es que me puedas juzgar mucho, ¿sabes? Sí. Tómate tu tiempo. Una cabra. No, no, que yo voy a por la cabra. Ah, si yo corro, ¿tú corres? Pues venga. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vámonos. ¿Entramos? La partida de orcos que buscaban venganza. Ellos también sufrían pesadillas, igual que la gente de lucero del alba. ¿Y lo consiguieron? No. Los sacerdotes de Bermina sabían que nunca podrían derrotar a los orcos. Por eso liberaron lo que llamaban el miasma y durmieron a todo el mundo. ¿Y por qué hay peligro si están dormidos? Me preocupa que al volver a abrir este sitio, el miasma se disipe y todos se despierten. Tanto los sacerdotes como los orcos. ¿Qué hace el miasma? El miasma fue creado por los sacerdotes de Bermina para sus rituales. Es un gas que sume a los afectados en un profundo sueño. Como los rituales podían durar meses o incluso años, el miasma fue diseñado para retrasar el proceso de envejecimiento. ¿Este gas es peligroso? Por desgracia, así es. Cuando más está expuesto un individuo al miasma, más puede acabar dañada su mente. Los que han estado bajo sus efectos por periodos prolongados de tiempo, han llegado a perder completamente el juicio. En algunos casos, algunos nunca llegaron a despertar. Ok. En cuanto entremos, todo quedará claro. ¿Pero qué? Sí, hijo mío. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Gracias.